Muy buenas tardes a todos. De parte de Mercado Educación Continua de la Universidad de ICCI, les damos la bienvenida a nuestro webinar Estrategias para la Transición del Regreso al Trabajo. Una visión internacional. Hoy nos acompaña la profesora Marcela Aldaz. Bienvenida y bienvenidos a todos. Oscar, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Estoy súper contenta de estar aquí con todos ustedes. Soy una persona muy orgullosa de haberse graduado de ICCI hace bastantes años. Creo que es aproximadamente 20 años sin decir cuál es mi edad. Pero siempre, a cualquier lugar del mundo que voy, me siento muy orgullosa de decir eso. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes esta tarde. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Principalmente, muchísimas gracias a ICCI por darme la oportunidad de compartir esta información tan importante con todos ustedes. Quería reconocer, por supuesto, a Andrés López, quien fue la persona que me recomendó para dar esta charla el día de hoy. Quiero decirles que soy una persona que siempre le ha gustado o ha pensado que es muy importante el poder tener ese tipo de conversaciones o charlas que sean interactivas. Así que yo sé que normalmente tenemos unos minutos al final para preguntas y respuestas, pero hoy los quiero invitar a todos ustedes a que en cualquier momento que tengan una pregunta, por favor, simplemente alcen la mano o si no en el área, abajo en sus computadores que dice que es para comentarios. O sea, escriban por ahí cualquier comentario o si me quieren hacer cualquier pregunta por ese medio también lo podemos hacer. Así que, bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Les quiero contar otra cosa también. Estoy teniendo un poquito de problemas con la conexión de mi computador. Así que a lo mejor tenga que colocar, apagar mi cámara para que así me puedan escuchar bien y puedan ver también el video de la presentación. Bueno, anteriormente les conté que soy egresada de la Universidad de Icesi. Hace 22 años que vivo en los Estados Unidos, en la ciudad de Boston. Aquí hice mi maestría en administración de negocios y, bueno, llegué aquí inicialmente con la idea de estudiar inglés y hacer mi maestría y regresarme, pero eso nunca pasó. Sin embargo, mi corazón y mi vida completa, mi familia continúan en Cali, en Colombia. Una de las razones por las cuales estoy súper contenta de poder estar compartiendo esta información con todos ustedes hoy. Otra de las cosas que quería contarles que pienso que es bastante relevante por el tema que vamos a estar conversando hoy. Es que hace aproximadamente dos años tuve la fortuna de ser nombrada por el gobernador del estado en el que yo vivo, el departamento en el que yo vivo, que es de Massachusetts en Boston, para ser comisionada de asuntos latinos. Y también en estos momentos estoy haciendo trabajo como asesora de negocios estratégicos para una organización que se llama Small Business Strong, lo cual significa fortaleciendo nuestras pequeñas y medianas empresas. Más adelante les voy a contar un poco por qué esta información es importante y por qué la coloqué aquí. Y otro trabajo que estoy haciendo también es ser miembro de la junta directiva de una de las organizaciones de profesionales latinos más grande que hay en los Estados Unidos, que se llama Alpha, en donde en estos momentos hay aproximadamente 100,000 personas que hacen parte de esta organización. Todo esto lo digo simplemente para contarles cómo o la importancia de no solamente haberme desarrollado desde el punto de vista profesional en la parte de negocios, pero también lo importante, un poco el trabajo que he hecho involucrándome con la parte política gubernamental de organizaciones que son sin ánimo de lucro y también con la comunidad. Este trabajo me ha permitido a mí conectar todos los puntos desde el punto de vista de poder ayudar, no solamente a mi comunidad, sino en la parte de negocios desde un punto de vista que es holístico. Entonces, bueno, eso es un poquito acerca del trabajo que yo hago. Ahora, con respecto a la agenda, lo que vamos a hablar hoy, bueno, voy a hacer introducción, les voy a contar cuáles son los objetivos de la charla de hoy, vamos a hacer la presentación y vamos a hablar un poco acerca de algunas reflexiones, reflexiones finales y también vamos a tener un momento para preguntas y respuestas. Así que, bueno, inicialmente, uno de los objetivos, no uno, el objetivo principal de la conversación, de la charla que vamos a tener hoy es hacer una comparación entre algunas de las prácticas o de las prácticas más importantes que están haciendo, están teniendo tres países a nivel mundial con relación a la reapertura de sus economías. Estos países son Alemania, España y Estados Unidos. El objetivo de ver esta comparación es entender un poco qué es lo que ellos están haciendo, cómo lo están haciendo y por qué es importante, simplemente, principalmente con la idea de a lo mejor tomar algunas de esas ideas o hacer un comparativo entre qué está funcionando en Colombia, en América Latina o qué no está funcionando. Igualmente, hacia el final voy a contarles experiencias específicas que yo estoy teniendo con varias organizaciones a las cuales le estoy haciendo su asesoría en su proceso de abrir sus empresas o de entrar dentro de todo este proceso de reapertura económica. Después de eso vamos a hacer la presentación, vamos a hacer una reflexión de finales y después nos vamos a mover a preguntas y respuestas. Aquí es el momento en el que creo que me va a tocar apagar mi video porque ya estoy comenzando a tener un poquito de problemas, pero bueno, pienso que nos va a ir muy bien. Entonces, antes de yo comenzar hablando acerca de cuáles son algunos de los estándares globales que se están utilizando con respecto a la reapertura después de, no, no después, durante, porque todavía la mayoría de los países a nivel mundial están sufriendo por el impacto del COVID-19. Es que esta mañana yo estaba haciendo una reflexión porque ahora en los Estados Unidos, estaba leyendo yo el periódico, nosotros ya pasamos de los 100,000 casos, 100,000 personas que han sido contagiadas. Y tenemos en este momento el record, es el país con la mayoría de casos que se han reportado. Y la razón por la cual digo es importante para mí hacer una reflexión es porque hay que cuestionarse por qué este tipo de cosas están sucediendo y más importante, sobre todo, qué es lo que se puede hacer. En adición de esa cantidad tan grande que tenemos de personas que han sido contagiadas por el virus, nos hemos dado cuenta, las estadísticas aquí en los Estados Unidos muestran que el mayor porcentaje de esas personas que han sido contagiadas son latinos y personas también que son de la comunidad afroamericana. Ha habido muchísimos estudios, como han visto en estos momentos, hay muchísimas protestas como ocasión de lo que sucedió en el departamento de Minnesota hace dos semanas con la muerte del señor George Floyd. Y todo esto ha hecho que se desarrolle toda una temática y se desarrolle una cantidad de conversatorios y una cantidad de discursos al respecto de cómo se está abordando el tema de la pandemia en los Estados Unidos. La razón por la cual quiero hacer énfasis aquí es porque nosotros no podemos desconectar o nos hemos dado cuenta que no podemos desconectar la parte de la salud de la parte social. Y nos hemos dado cuenta aquí en los Estados Unidos que una de las razones principales es por la cual la mayoría de los contagiados han sido latinos y afroamericanos. Ha sido por la falta de equidad, desafortunadamente también por la discriminación. Y la razón por la cual digo eso es porque la mayoría de estas personas que han sido contagiadas y que han sido muertes, que han muerto, son personas que no tienen el privilegio de poder trabajar desde sus casas, sino que son personas que tienen que ir a trabajar en las tiendas, tienen que estar en la caja registradora, cosas así. Así que eso nos ha hecho pensar muchísimo como país, sobre todo a los que somos líderes en la comunidad latina. Y estamos activamente haciendo muchísimo trabajo con la parte política y gubernamental para poder cambiar muchas de esas políticas, estándares y procedimientos que permita que tanto la parte de la equidad como la igualdad sea algo que cobije a nuestras comunidades para que no tengamos que seguir viendo todas estas muertes y todo lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, bueno, voy a parar. Quería hacer ese énfasis en eso porque es algo que he tenido en la cabeza durante toda la semana, más desde el punto de vista de cómo nosotros aquí en los Estados Unidos podemos ser parte de esa solución. Y también pienso que a ustedes, a los que les estoy hablando en estos momentos, me gustaría invitarlos a hacer una reflexión con respecto a cómo ustedes, los que son líderes o profesores o profesionales o estudiantes, pueden también hacer parte de esta solución involucrándose también con, ya sea con sus políticos, con sus líderes, con las personas que puedan hacer este tipo de cambios que tanto necesitamos. Entonces, voy a parar ahí esa parte. Entonces, comencemos a hablar un poquito acerca de cuáles son algunos de estos, a nivel general, estándares que se están utilizando antes de la llegada del trabajo. Estos estándares, les cuento principalmente, hace parte de lo que la Organización Internacional del Trabajo creó el 15 de mayo como una guía a nivel mundial. Y a lo mejor, algunos de ustedes ya sepan acerca de esta información, pero pienso que es relevante que lo revisemos un poco. Esto es algo que se está viendo a nivel mundial. Estos son los estándares que se deben de seguir a nivel mundial, que es antes de la llegada, antes de llegar al trabajo, poder detectar los síntomas de la enfermedad a través del control de la temperatura. Y bueno, haciendo preguntas con respecto a síntomas que las personas tengan o si han estado en contacto con otras personas que hayan tenido la enfermedad. Es importante también para los empresarios y quienes están administrando sus empresas, tener un control acerca de quienes están ingresando a sus empresas o a sus establecimientos. Y también, muy importante, evitar las aglomeraciones. Bueno, principalmente por aquello de lo que llamamos aquí la distancia social. Después de esto, están los estándares durante el trabajo, que son las cosas que se están siguiendo también o que están dictadas por la Organización Internacional del Trabajo, que es lo que se debe hacer durante el trabajo, que es, bueno, número uno, estar seguro de que periódicamente las instalaciones se están limpiando, desinfectando. También determinar el número máximo de personas que pueden estar en una zona específica. Y bueno, lo más importante, que esto lo hemos visto muchísimo por todas partes, que es promover el teletrabajo, que aquí y también, bueno, a nivel internacional, parece que ha sido una muy buena práctica que está funcionando bastante bien. Creo que para algunas organizaciones y personas, inicialmente fue un poco difícil acostumbrarse, sobre todo porque no se sabía cómo manejar o cómo motivar a sus empleados. cuando ellos están trabajando desde su casa o cómo evaluarlos y muchas otras cosas, pero pues poco a poco, rápidamente, hemos podido aprender cómo se hace esto. Me muevo ahora para la siguiente slide. Existen también lo que se llaman los estándares. Entonces, al salir del trabajo, esto es algo que sí es muy común. Se ha hecho muchísima propaganda por todos lados, el lavarse las manos. Pero hemos visto, y también la Organización Mundial se ha dado cuenta, estadísticas lo están mostrando, que las personas están bajando la guardia. porque poco a poco están sintiendo que las cosas están yendo un poco nuevamente a lo normal. Como ya no se ve tanto que es una crisis, no se ve tanto que, bueno, las infecciones de los infectados se están aumentando. Entonces, las personas han ido bajando la guardia. Ahora hay una propaganda muy grande por todos lados a nivel mundial. Nuevamente, los videos, los volantes, en los cuales se les está diciendo a las personas que, por favor, no se olviden de hacer eso. Se los recomiendo a todos ustedes, muy especialmente quienes me están escuchando. Por favor, no solamente continúen esta práctica, sino que se aseguren que las personas que trabajan para ustedes o con ustedes continúen esta práctica también. Igualmente, se ha visto también que se ha ido bajando la guardia un poco con respecto a evitar las aglomeraciones. Se ha estado viendo a nivel mundial ahora ya cómo, y sobre todo porque aquí en los países del hemisferio norte, la temperatura está cambiando. Está haciendo un poquito más de calor. Entonces, se están viendo las aglomeraciones de personas por todos lados. Y el impacto de esto es que se están volviendo a ver nuevamente cómo los casos de contagio desafortunadamente están comenzando a subir. Aquí en los Estados Unidos pasó sobre todo después de lo que se llama el día de Memorial Day, que es el día en el cual se inaugura o se le da inicio a las vacaciones de verano aquí en los Estados Unidos. La otra parte que son los estándares de la salud, muy importante, mantener la higiene personal y también la limpieza de todos, todos, todos los espacios. Yo sé que a lo mejor eso que les estoy contando no es algo nuevo para ustedes, pero pienso que vale la pena reiterarlo, vale la pena que se le sigan colocando a uno esa semilla para que no se nos olvide no solamente a nosotros que debemos continuar con estos hábitos, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de asegurarnos que las personas que están alrededor de nosotros continúan con estos hábitos. Ahora hablemos un poco acerca de qué están pasando en países como Estados Unidos, España y Alemania. En los Estados Unidos, los centros de control y prevención de enfermedad han sacado una serie de estándares que son los que han seguido la mayoría de los departamentos y las ciudades aquí en los Estados Unidos. Inicialmente hubo un poquito de fricción porque no se estaban colocando de acuerdo todos los departamentos y todas las ciudades con respecto a cómo hacer la implementación de estas pautas que se sacaron, pero poco a poco, sobre todo después de que la infección comenzó a propagarse, se vio como hubo una unidad, bastante unificación, bastante importante de todos los alcaldes y gobernadores para asegurarse, no únicamente de que cada uno estuviese siguiendo los estándares que fueron sacados por la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades, sino también por otras agencias. Esto con el objetivo de asegurarse que sus propios ciudadanos o las personas que son habitantes de sus ciudades y estados estén saludables, pero también los de otros departamentos y otras ciudades, o sea, de una u otra forma, esto internamente, entre los mandatarios internos, no el presidente, trajo bastante unidad y eso ha sido bastante importante para la cultura del país. Una de las medidas laborales que se están tomando durante todas las fases es el distanciamiento social a dos metros, mantener los equipos de protección, el chequeo de temperatura todo el tiempo. Aquí se ha sacado una tecnología impresionante hasta ahora, hasta con las computadoras que imprimen en tercera dimensión, han sacado muchos aparatos nuevos que permiten hacer el chequeo de temperatura, la parte de saneamiento, desinfección de áreas comunes y también el evitar o el parar completamente los viajes de negocio. Los Estados Unidos hay tres fases, pero el hecho de que hayan tres fases no significa que todos los departamentos y ciudades estén siguiendo las mismas fases. Cada departamento y cada ciudad ha ido sacando su propio proceso o fases de reapertura de acuerdo a cómo se encuentren ellos con respecto al número de personas que estén infectadas. Entonces, bueno, en la fase número uno se ha fomentado muchísimo más todavía el teletrabajo, se han cerrado áreas comunes para promover el distanciamiento social, se han prácticamente cancelado todos los viajes o los viajes que no sean esenciales. En la fase número dos se va a seguir, se va a continuar fomentando el teletrabajo y los viajes que son esenciales, no son esenciales, van a comenzar a ser permitidos. Esta parte de los viajes ha traído un impacto económico bastante fuerte aquí en los Estados Unidos, no únicamente para las empresas, pero también otros países a nivel internacional por el hecho de que muchos de los ejecutivos o los líderes que necesitan estar trabajando y viajando todo el tiempo ya no pueden estar haciendo algunos de esos viajes. Claro, se han implementado lo que se llama el Zoom o las reuniones virtuales, pero no es lo mismo. Además, otra cosa que es importante tener en cuenta es el hecho de que el intercambio comercial ha parado de una forma impresionante y eso ha traído un impacto bastante grande en la bolsa, no solamente de los Estados Unidos, sino también a nivel internacional, pero ya poco a poco hemos ido viendo la luz al final del túnel, como decimos. Y estamos ya a un momento de la reapertura en la cual estamos viendo cómo más y más ese intercambio de comercio se ha ido activando, está pasando mucho más y se ha ido viendo también un impacto positivo en las bolsa del país. Ahora, hablando un poco de la fase número 3, esta es una fase en la cual se considera que no hay tantas infecciones, que la infección va a estar, el virus va a estar mucho más controlado. Sin embargo, se ha hablado mucho aquí internamente de que potencialmente para el mes de noviembre o diciembre comience nuevamente a subir el número de casos. Y si eso es lo que sucede, se ha tomado la decisión aquí de que volveríamos a la fase número 2, o si no, a la fase número 1. Y es más, muchas de las agencias aquí en los Estados Unidos ya se están preparando. Aún así no hemos terminado todavía con las fases de reapertura. Hay muchas de las agencias que se están preparando en estos momentos para cuando tengamos que potencialmente volver a la fase número 2 o a la fase número 1. Entonces, otra parte importante que les quería contar es el hecho de que ha habido muchísimas ayudas económicas aquí en los Estados Unidos por la parte gubernamental. A lo mejor algunos de ustedes lo hayan visto en las noticias. Esas ayudas que se han prestado han sido a través de la devolución de impuestos, han sido a través de préstamos. En estos momentos el presupuesto de esos préstamos es de aproximadamente 21 billones de dólares. Y pues el objetivo es no solamente incentivar la economía, pero el asegurarse que las pequeñas y medianas empresas no se vayan a quebrar. Que eso fue uno de los temores principales. Entonces, se hizo el lanzamiento de este programa que se llama el PPP hace aproximadamente un mes. Después de eso se hizo el lanzamiento de otro programa con más ayuda. Aún hay dinero. No todos los recursos se han repartido, pero han sido muchísimas las empresas las que se han podido beneficiar de esas ayudas. Yo en estos momentos, como líder aquí en los Estados Unidos, estoy participando de dos programas que les voy a contar hacia el final. Pienso que es importante hablarles de esos programas porque es un ejemplo específico acerca de cómo la parte gubernamental, empresarial y sin ánimo de lucros o las ONGs se pueden involucrar para ayudar a la activación de las economías locales. Bueno, me voy a mover ahora a hablarles un poco acerca de España. Yo sé que algunos de ustedes, de los profesores que nos están acompañando, han estudiado en España. A lo mejor han estado un poco más cerca de qué es lo que está sucediendo allí. Pero el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como también el Ministerio de Derechos Sociales y la agenda del Ministerio de Trabajo, han creado unos planes de transición bastante interesantes hacia la nueva normalidad. Pero una de las cosas que ellos todavía quieren mantener son las medidas laborales para las empresas. Nuevamente, como dije, con el objetivo de que las personas y las empresas e instituciones no bajen la guardia. Entonces, como paso número uno, es la prevención, que es hacer la parte diagnóstico, controlar las temperaturas, parecido a lo que les conté anteriormente con respecto a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Se están haciendo también muchos cuestionarios de salud. Me he dado cuenta que ha habido, que desde el punto de vista de involucrar a la comunidad, ha habido muchísimo trabajo por parte de las organizaciones sin ánimo de lucro para asegurarse que están haciendo lo que se llama el rastreo de personas que ya han tenido la enfermedad o que han estado cerca de alguien que haya tenido la enfermedad. Esto con el propósito de saber, número uno, quién tiene ya los anticuerpos y número dos, quién potencialmente se pueda enfermar o adquirir la enfermedad por el hecho de estar en una zona en la cual haya muchas personas con contagios. O sea, esto, la tecnología que se le ha aplicado a esto ha sido maravillosa porque de verdad que ha permitido de una forma con datos específicos poder controlar el progreso de la enfermedad. Con respecto a la parte de protección, igualmente también muy importante el mantener los equipos de protección individual, mantener el esfuerzo de la higiene personal y establecer los protocolos de actuación en caso de que sepa que hay una persona que se contagió, cuál es el plan de acción. Y lo último, la parte del distanciamiento social, que eso creo es un común denominador también en casi todos los países. Y la parte de la forma en la que lo están promoviendo en España es a través de la promoción, de promover el teletrabajo, de tener turnos o de dar turnos a las personas que vayan de regreso al trabajo, crear barreras físicas y el distanciamiento interpersonal de dos metros. Algo interesante que está sucediendo con respecto a las barreras físicas es el hecho de que se había puesto muchísimo de moda lo que se llaman los espacios comunes o los espacios abiertos para trabajar, que los que trajeron esa moda fueron principalmente las empresas que están establecidas en Silicon Valley. Y ahora ya salió aquí hace poco recientemente un estudio con respecto a cuál es la inquietud, la ansiedad y el estrés de las personas y de los empleados con respecto a tener que volver a trabajar de esa forma. Razón por la cual muchas empresas se han forzado en este momento de tener que pensar que van a tener que volver a crear oficinas nuevamente o cubículos para poder proteger a sus empleados. Hay una empresa aquí específicamente que se llama WeWork. Seguramente muchos de ustedes la conocen, que ellos lo que hacen es compartir oficinas, rentan espacios de oficina. En estos momentos ellos se encuentran muy pensativos con respecto a lo que van a hacer porque su modelo de negocio y su modelo operativo es completamente de colaboración y de tener espacios abiertos y ya se dieron cuenta que eso no es lo que quieren hacer las personas. Así que, es más, estuve en reunión con algunos de sus directivos la semana pasada y es bastante interesante la forma en la que están pensando, sobre todo porque muy rápidamente van a tener que tomar decisiones que son bastante costosas y, bueno, desafortunadamente la economía no necesariamente está dando tanto como para poder dar esas inversiones económicas. Entonces, esos son unos de los ejemplos de las empresas que van a tener que cambiar radicalmente su modelo económico, así como van a tener que hacer muchas otras empresas. Bueno, movámonos entonces a la parte de cómo se va a hacer la reapertura de establecimientos en España. En España está la fase 0, 1, 2 y 3. Realmente no es tan diferente a lo que nosotros estamos viendo en los Estados Unidos. La parte que es diferente es que en España estamos viendo que la parte de apertura de servicios de comida va a suceder más pronto. Y la razón por la cual eso está sucediendo es porque hay confianza. Es porque tanto las personas como también los establecimientos gubernamentales se han dado cuenta que los dueños de restaurantes han establecido unos planes muy específicos y muy detallados con respecto a cómo ellos se van a preparar para asegurarse de que se eviten los contagios. Bueno, otra parte también importante que quería mencionar y no para estar saltando aquí. Sí, pero la fase número 1 es bastante parecida a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. En la fase número 2 se va a hacer la reapertura de los centros educativos. Y también se va a volver a entrar en el funcionamiento de cines, teatros y auditorios. Hay muchas personas que están con bastante susto con respecto a esto porque esto qué es lo que significa. Significa que se van a abrir espacios para que hayan muchas personas juntas y muy cerca. Lo que sucede aquí en este caso es que se están tomando medidas de control muy específicas para asegurarse que se continúe con el distanciamiento social. Como todos nosotros sabemos, tanto en España como en Colombia también, la parte de socialización es muy importante. El, pues, no dedicarse tanto a matarse trabajando como lo hacemos en los Estados Unidos, sino disfrutar más de la vida es algo muy importante en España que es la razón por la cual vemos una diferencia, yo veo, noto una diferencia bastante interesante en cómo le están dando un poco más de énfasis a la parte de reapertura de cosas que va a permitir que exista una activación de, perdón, la redundancia de activación de la actividad social. Pero igualmente tiene que ver bastante con la cultura, sin embargo, nos hemos dado cuenta que se están preparando muy bien para esta fase de reapertura. Y en la parte número tres, la fase número tres, se van a abrir todos los comercios, pero se deben continuar también con una distancia de dos metros entre las personas. Con respecto a esa parte de la fase número dos, algo que, a lo cual yo le quería hacer énfasis, que es un comparativo paralelo con algo que yo veo que está sucediendo en los Estados Unidos con esa parte social, el hecho de que nosotros no tengamos ya esa oportunidad de poder saludar a alguien, abrazarlo, besarlo, estar cerca, ha creado un distanciamiento y ha creado una barrera que hay estudios que ya muestran en estos momentos, están teniendo un impacto muy grande en la salud mental de la sociedad, de muchas personas. Entonces, ha habido ya muchos de los hospitales que trabajan en la parte de salud mental que están estableciendo programas específicos para asegurarse que esta parte de la depresión, la ansiedad causada por el COVID-19, sea muy bien controlada y también sea muy bien manejada porque desafortunadamente, tanto en países como España, como en los Estados Unidos, los índices de suicidios son bastante altos. Ahora, hablando rápidamente acerca de la situación económica, el Estado de España está otorgando garantías hasta de 100 millones de euros para facilitar el acceso a préstamo de empresas y pequeñas empresas también. Se están permitiendo el aplazamiento de pago de impuestos hasta por seis meses. Igualmente está pasando también en los Estados Unidos. Se están protegiendo las grandes empresas españolas. Aquí en los Estados Unidos, por el contrario, se están protegiendo las pequeñas empresas y se están estableciendo programas muy específicos para proteger a las pequeñas empresas. Y se ha creado un beneficio especial de desempleo para los trabajadores afectados por el cierre de negocios y la provisión del despido. Igualmente también sucedió en los Estados Unidos. El nivel de desempleo que está habiendo en los Estados Unidos es el más grande que se ha visto en muchas décadas. Y una de las ayudas económicas que se están estableciendo aquí en adición de la asistencia por desempleo, la asistencia a desempleo se da por departamentos. El gobierno federal le está dando también a todas las personas que estén desempleadas un cheque semanal por 600 dólares. El problema que esto ha causado es que hay muchísimas personas que en estos momentos están haciendo más dinero con el desempleo que el dinero que hacían antes cuando estaban trabajando. Como consecuencia, hay un porcentaje muy alto de personas que no quieren volver a trabajar porque quieren continuar con la ayuda de desempleo porque es muchísimo más dinero. Entonces, se han tenido que activar varios mecanismos aquí para asegurarse que las personas se están yendo de regreso para el trabajo porque se necesitan estos momentos. Ahora, hablemos rápidamente, yo sé ya Oscar me está diciendo que mi tiempo se me está cortando, hablemos acerca de Alemania, igualmente también el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales, junto con el Plan Nacional de Preparación para las Pandemias, ellos crearon un plan específico. No es muy diferente de lo que hablamos anteriormente, que es el distanciamiento social, que es la protección, comunicación constante entre los empleados y las empresas para asegurarse que todo el mundo sepa cuáles son los planes. Quiero hacer énfasis en esa parte de la comunicación porque nos hemos dado cuenta, principalmente en Alemania, han hecho varios estudios y se dieron cuenta que, o se han dado cuenta que sus empleados se han acogido de una mejor forma a estos planes de reapertura o de reintegración cuando los han hecho parte de este plan. O sea, han creado como equipos de trabajo o comités que estén específicamente encargados de establecer e implementar esos planes. Esas empresas que han involucrado a sus empleados han tenido un éxito bastante alto con respecto a asegurarse que sus empleados estén cumpliendo con todas las cosas que están en esos planes. Entonces, simplemente se los quería contar para ustedes los que estén pensando o ya estén implementando sus planes, asegurarse que la comunicación con sus empleados o también con sus estudiantes sea constante para que el nivel de acogida, el porcentaje de acogida sea mucho más alto. Ahora están también lo que se llaman las rutinas de detección, que son utilizadas para detectar casos de infección. Eso sí, les cuento que estuve leyendo o estuve haciendo mi investigación con respecto a esta rutina de detección y la tecnología que vi que están implementando en Alemania para hacer esa detección fuera de este mundo. Prácticamente los invito si tienen algún tiempo esta semana para que lo miren por YouTube. También, si Oscar me ayuda, les voy a mandar algunos de los recursos de los que yo he estado hablando, aunque al final de la charla va a haber una página que va a tener todos los recursos que se han utilizado para hacer esta charla. Bueno, hablando ya un poquito más también acerca de la situación económica en Alemania, lo que ha sucedido es que el periodo de empleo a corto plazo se ha incrementado de 70 a 115 días por año, lo que es prácticamente casi que el doble de eso. Se están pagando también una prima de mil euros a los empleados que estén en atención geniátrica. Y también se aprobó un cambio en la ley constitucional de horas para permitir que el comité de trabajo utilice videoconferencias o conferencias telefónicas para la toma de decisiones con respecto a los cambios que ellos están implementando. Eso es algo que no se había visto antes y no había utilizado no solamente para esta agencia, para este comité, sino también para otros comités. Entonces, bueno, aquí tenemos la parte de las conclusiones, pero antes de las conclusiones, porque sé que me quedan unos pocos minutos antes de las preguntas, quería contarles algo que yo pienso que es muy importante y es el hecho, o son ejemplos específicos de cómo la parte empresarial, tanto como la parte gubernamental y el sector de SINADEMO de lucro o ONGs, se pueden involucrar o participar activamente para ser parte de la solución en la reactivación de las economías de nuestros países. Número uno, les quiero contar de una iniciativa en la que estoy trabajando en estos momentos que se llama Fortaleciendo Nuestras Pequeñas y Medianas Empresas. Esa es una iniciativa que fue creada por cinco corporaciones en los Estados Unidos, una de ellas es McKinsey, la otra es Bank of America, está State Street Corporations, está Deloitte y está PricewaterhouseCoopers. Entonces, a pesar de que son grandes empresas, ellos, los líderes de estas organizaciones decidieron reunirse para hacer un plan específico para ayudarle a las medianas y pequeñas empresas a que se reactiven. La razón por la cual eso es tan importante es porque las medianas y pequeñas empresas en los Estados Unidos representan aproximadamente el 40% de la economía del país. Y ellos lo que decidieron hacer es crear un portafolio de consultores y también de fondos financieros para hacer intervenciones en estas empresas y aquellas pequeñas empresas que están casi al borde de la quiebra tienen la posibilidad de recibir la ayuda de un equipo de profesionales altamente calificados que les ayude a crear e implementar planes que los saque de donde están en estos momentos. Y además de eso, les dan recursos financieros. Eso no es solamente una medida de emergencia, pero también es una medida que ellos quieren que se sostenga a través del tiempo. O sea, no es solamente, digamos, salvarles la vida, pero también asegurarse de que ellos continúen siendo exitosos. Ha sido una iniciativa que apenas está arrancando, pero ha tenido un éxito grandísimo en el mundo empresarial, sobre todo de las grandes corporaciones, porque ha sido una solución muy específica en la cual las grandes corporaciones están haciendo algo, metiéndose la mano al bolsillo principalmente y también prestando a sus propios empleados altamente calificados para que le ayuden a estas empresas. Esta solución no tiene ningún costo. Y estamos esperando que este año únicamente en la ciudad de Boston podamos ayudarle a 30,000 pequeñas y medianas empresas a que, bueno, a sacarlas del otro lado. Desde el punto de vista gubernamental, yo les estaba contando, soy parte de la Comisión de Asuntos Latinos para el Estado de Massachusetts. Esta comisión específicamente ha trabajado con el gobernador y con los alcaldes del departamento para asegurarse que ellos establezcan políticas y también que den préstamos que sean de apoyo no solamente a la comunidad latina, sino principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Ya hemos podido, nosotros el año pasado logramos tener un presupuesto de 12 millones de dólares para ayudar a esta comunidad específicamente en Boston y estamos a punto de que nos aprueben nuevamente más presupuesto también para continuar ayudándole a estas organizaciones. Desde el punto de vista de las empresas que son ONGs o sin ánimo de lucro, hay varias de ellas que están también activamente haciendo trabajo, ajustando sus modelos de negocio para ayudarle a las personas que han sido más impactadas desde el punto de vista social y económico. Hay una organización con la que estoy trabajando que se llama La Iniciativa para Crear una Mejor Competitividad. Esta empresa específicamente también trabaja, esta ONG específicamente, que trabaja con pequeñas y medianas empresas, dándoles la mano, prestandoles asesoría y asegurándose de que puedan salir al otro lado, pero también que continúen hacia arriba. Estoy haciendo énfasis en esta organización porque esta organización fue creada por un profesor bastante famoso, espero que algunos de ustedes lo conozcan, que se llama Michael Porter, que él fue el creador de, o uno de los creadores de la teoría de ventajas competitivas en las naciones. Entonces, esos son esfuerzos específicos de diferentes sectores que están ayudando bastante. Nos hemos dado cuenta que sí se pueden involucrar, que sí se puede, que uno sí se puede organizar y hacer cosas para poder ayudar a que aquellos que estén siendo impactados más por el virus puedan salir adelante. Son soluciones que son sistémicas, o sea que no es solamente que sucedió una vez y ya nos fuimos, sino que son cosas que van a permanecer en el largo tiempo. La última parte que les quiero mencionar es la importancia de hacer trabajo organizacional. A lo que me refiero con decir trabajo organizacional o con el talento humano es el hecho de que las personas cuando regresen nuevamente a sus oficinas o aún así haciendo un poco de teletrabajo, van a ser personas diferentes. Nuestras economías van a ser diferentes, el sitio de trabajo va a ser diferente y eso va a requerir que nosotros tengamos un tipo de liderazgo diferente. Eso que significa, significa un liderazgo en el cual tenemos que tener más empatía, asegurarnos de que hay inclusividad en las decisiones que se están tomando, reconocer que hay muchas personas, muchas personas con mucho miedo por lo que está sucediendo, porque hay mucha incertidumbre con respecto a qué es lo que va a traer el futuro, porque realmente en estos momentos nadie lo sabe. Pero sin embargo, estoy segura y me doy cuenta todos los días con el trabajo duro que estamos haciendo aquí con todas esas organizaciones, nos hemos dado cuenta que la clave de ese trabajo es el continuar empoderando a las personas, es el darles la fe, es el cuando tengan miedo, darles la mano y mostrarles que tenemos un plan. y básicamente que estamos con ellos para apoyarlos, porque estamos juntos en esto, porque si no lo hacemos juntos, si no implementamos estas soluciones conjuntamente, entonces va a ser un poquito más difícil, pero he tenido la fortuna de poder participar y colaborar con todas estas organizaciones. me ha dado la oportunidad de darme cuenta que esto sí se puede, de darme cuenta que las empresas y las personas que tengan una habilidad muy fortalecida de adaptarse al cambio, son los que definitivamente van a salir adelante, pero esto requiere de un tipo de liderazgo diferente. No puede ser el mismo liderazgo que hemos venido teniendo o que hemos venido estableciendo durante... muchos años, esa es una nueva era, entonces esto es prácticamente un llamado, una invitación a ustedes y a todos nosotros a que reflexionemos cuál es el tipo de liderazgo que estamos ejerciendo nosotros en estos momentos y darnos cuenta que esta nueva sociedad que se va a establecer, que ya está establecida, va a requerir algo diferente, pero es algo que todos nosotros tenemos internamente. Así que voy a parar con esto. Me encantó haber podido tener esta charla con todos ustedes, compartirle un poco acerca de las experiencias que he tenido. Nuevamente, gracias a la ICESI, Andrés, Oscar, todas las personas en Mercadeo por estarnos acompañando. Quiero abrir ahora el segmento entonces para preguntas y voy a compartir mi video nuevamente. Tengo el micrófono. Oscar, ¿los micrófonos están abiertos? Hola, profesora, sí, están abiertos. Pueden abrirlos, levantar la mano. Bueno, vamos a ver quién va a ser el primer, o la primera valiente. Y no todos al mismo tiempo porque me cuesta trabajo contestar preguntas. todos al mismo tiempo. Marcela. Sí, te escucho. Gracias por la presentación y quisiera indagarte acerca de cómo crees o cuál crees de acuerdo a nuestra cultura latinoamericana. podría ser el modelo ideal entre los ejemplos que nos has colocado o si definitivamente tenemos que hacer uno muy autóctono, muy propio, por el torno a la normalidad, a la nueva normalidad. mira, mira, esa es una muy buena pregunta y gracias. Te cuento que, pues, yo estoy todo el tiempo pensando en Colombia y en nuestra economía. y de todas esas cosas en las que he tenido la oportunidad de participar, pienso, número uno, que la que se podría ajustar más fácilmente y número dos sería la que tendría más impacto. es la que tiene que ver con respecto a estas corporaciones que te cuento, se juntaron. Interesantísimo. Muchas de esas empresas son, ellos son competidores entre ellos mismos, no se pueden ver. pero se dieron cuenta que tenían la oportunidad de trabajar juntos y para varias de ellas es la primera vez que trabajan juntos para poder, pues, ayudarle a nuestra economía local. Entonces, pienso, por ejemplo, en Cali, me pongo a pensar en el valle, me pongo a pensar en, por ejemplo, en los ingenios. pienso que qué buena oportunidad para que se integren y desarrollen un plan de trabajo para poder darle apoyo a la activación de economías locales, principalmente a las medianas y pequeñas empresas que son quienes más lo necesitan en estos momentos. Entonces, eso es una idea específica que se me ocurre. Gracias. Bueno, tenemos, creo que tenemos, Oscar, tres minutos, ¿verdad? Sí, claro, tenemos todavía cinco minutos. Si quieren también que de pronto detalle un poco más cuál ha sido el impacto alguno en alguno de esos tres países de los que hablamos también podemos hablar de eso. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, sí, te escucho. Hola, Marcela, mucho gusto. Mi nombre es Jimena. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, Marcela, pues mira, hemos hablado un poco y viendo también este tema tan interesante, a mí me gustaría de pronto profundizar un poco con temas relacionados con, cuáles son como el impacto también para las personas en cuanto a beneficios, cuáles son los beneficios que toman valor ahora en esta nueva normalidad de aquí en adelante, porque pues si bien digamos que en la presentación hablamos un poco de impacto económico, de cómo se puede aperturar, digamos, en temas de seguridad, en distanciamiento y demás, pero sería muy interesante conocer también desde, desde bienestar, cuáles son como los, los beneficios que, que ahora se proyectan y que toman mucho más valor, y cuáles son esas prácticas que han tomado los otros países en los que tú has investigado y has estado como, como presente en este, en este proyecto. Cuando tú me, cuando preguntas por beneficios, son beneficios desde el punto de vista de, de recursos humanos. Sí, así es. Como prestaciones y, y todas, todas estas cosas. Sí. Bueno, muy buena pregunta, porque me ha tocado trabajar bastante con, con, con esa parte de, te cuento. Eh, imagínate que, en, en estos tres países, eh, ellos han sacado, eh, leyes, número uno, que le permiten, eh, a sus, a sus empleados, eh, el poder tomar, eh, más tiempo de vacaciones, número uno, y número dos, es algo que a lo mejor no se ve tanto, ah, en Colombia, que es el poder tener, tomar, eh, tiempo con, ya sea con, con sus hijos, eh, con sus seres queridos, es más, eso, eh, no, no le llaman vacación, eso tiene un nombre específico, porque, eh, tú vas, no te vas a ir de vacaciones a, a gozar, sino que, tienes que estar con, con tus hijos, o, o con un familiar, por ejemplo, que esté enfermo. Entonces, eh, este beneficio, eh, se sacó, eh, te cuento, específicamente, permite, permite, eh, que, tú te quedes en, en tu casa, por ejemplo, si tienes, eh, el coronavirus, te permite quedarte en tu casa, por 15 días, eh, y te sigue, y te sigue pagando. No coge de tus vacaciones, eso, ese es, ese es el beneficio, del coronavirus, virus. Y, si tienes a un familiar, por ejemplo, que esté en tu casa, que es que esté enfermo, entonces, te dan, diez días, para que tú puedas, estar cuidando, eh, a esa persona, eh, y es parte de ese beneficio. Entonces, eso, eso está, mientras está la, la epidemia, y eso, se, se le ha aumentado, a lo que se llama, eh, el tiempo, o el periodo libre. Eh, entonces, eso ha sido uno. Eh, el otro también, es que se ha permitido, que las personas tengan, más, eh, flexibilidad, con respecto a cómo, y cuándo, toman sus vacaciones. Porque, pues, como todos sabemos, esto ha tenido, un impacto muy grande, es una locura, hay muchas personas, que decidieron tomar vacaciones, otras personas, que ya no tienen vacaciones, porque, las tomaron todas. Eh, entonces, les da mucho, mucho más tiempo, para eso. Otro beneficio importante, son con los seguros de salud. Eh, en varios de estos, creo que en estos tres países, se, hubo cambio en la legislación, en el cual, se le pide, específicamente, a los seguros de salud, que, como beneficio básico, tienen que cubrir, todos los aspectos, que tengan que ver, eh, con el virus, ya sea, el hacer el test, eh, toda la parte de prevención, si tienes que ser hospitalizado, también, eh, o si tienes también, que es que estar con, eh, con otra persona, dan un fondo monetario, esos seguros de salud, eh, para que, para que tú puedas estar, con tu familiar, que, que adquirió la enfermedad. Entonces, alguno de, de, de los ejemplos, de, de las cosas están siguiendo, pero pienso yo que casi todo gira en torno, con respecto a tener más flexibilidad, eh, con respecto a cómo las personas, eh, toman su, su tiempo libre. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. 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 ¿Alguien más? Mira, yo no puedo ver caras. No creo que no, no hay más preguntas, profe. Bueno, de todos modos, eh, si, si tienen alguna pregunta, alguna, eh, inquietud, eh, Oscar, yo te voy a compartir mi, eh, información. No sé si haya la posibilidad de, después enviarle un, un email a las personas que hayan participado. Entonces, eh, me gustaría poder compartir, eh, algunos de los recursos, de los que hablamos hoy. Eh, igualmente también mi, información de, de contacto. Mi contacto, en caso de que alguien, eh, quiera hacer seguimiento con alguna pregunta, o necesite algún tipo de material. Listo, está bien, sí. Me la reenvíe, yo se la reenvío a cada participante, ¿listo? Ok, bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a, a todos. Muchas gracias, Marcela. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Dejamos nuestros datos de contacto. También dejamos nuestras redes sociales en las que estamos subiendo constantemente la programación de webinars. ¿Listo? Muchas gracias, muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.